Bueno, primeramente saludar a todos, de verdad acá a Cheyambiejo, muchas gracias por su recepción. Agradecer a toda la gente por el cariño, van a ser ya 20 años. En mes de abril estamos cumpliendo 20 años, así que muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Ustedes, besos de parte de los charros de Luchita Los Faros. Lo pasé genial, todo el verano viniendo acá a Cheyambiejo. Los sigo invitando que vengan, aquí la pasan genial y me gusta la música ranchera. De verdad que el alcalde Jorge del Pozo tiene un 7, ¿qué es un 7? Un 10. Es súper bueno acá, todo lo que ha hecho por la comunidad. Pero excelente el show y obviamente el alcalde un 7, un 7 en 7. He ido a muchas partes a visitar shows, pero incorporables. El alcalde del Pozo un 7, así que excelente y recomendado para el otro verano venir a pasar el verano acá a Cheyambiejo. Los artistas que trajimos tuvieron a primer nivel una hora 20 de show de nuestros queridos amigos de los charros de Luchita y Rafael. Aquí en la esplanada del Parque Monumental con un marco público impresionante. Realmente hemos vivido jornadas inolvidables aquí en la comuna de Cheyambiejo. A seguir divirtiéndose aquí en la comuna de Cheyambiejo. Una comuna que quiere ser entretenida todo el año. Un balance totalmente positivo. Agradecemos también a nuestro director, don César Calderón, con quien trabajamos arduamente para poder tener esto para ustedes. Carabinero, el equipo de seguridad pública, donde hasta el día de hoy y ahora no tuvimos ningún inconveniente. También tuvimos oportunidad para que nuestro comercio local pudiera surgir a través del emprendimiento y la oportunidad de nuestro patio de futra. Donde gracias al consejo municipal y a nuestro alcalde Jorge del Pozo pudimos tener show casi todos los fines de semana. Así que nos estamos viendo, cuídense.